¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vila Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Un agente de protección a personalidades importantes PPI vinculado al atentado a simpatizantes del FMLN Falleció este jueves. Diego Francisco Alvarado Peña, designado por la Policía Nacional Civil en el Ministerio de Salud, se encontraba en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social con una herida de bala en el abdomen de la que se desconoce las circunstancias en que la recibió. Por su parte, la Fiscalía General de la República dijo anteriormente que investiga cómo resultó lesionado el pasado 31 de enero en el ataque a la caravana del FMLN. Un ciudadano presentó una demanda contra el candidato alcalde por el partido Gana Ricardo Polanco por compra de votos. En la demanda, Enrique Anaya exige la pérdida de derechos de ciudadanía para el candidato alcalde en Metapan. El demandante argumenta que en el artículo 75 ordenal 2 prevé que la pérdida de derechos de ciudadanía se produce a personas que compren o vendan votos. Ayer, Ricardo Polanco no negó haber ofrecido dinero por medio de volantes incitando al voto para las próximas elecciones. Se hizo como premio a los habitantes de Metapan en unos iban billetes de a un dólar, en otros billetes de cinco, de diez, unos de quinientos, afirmó Polanco. Carlos Ernesto Reyes Ceseña, un repartidor de comida, denunció ante la Fiscalía General de la República que fue atropellado por un automóvil de la caravana presidencial. El hecho ocurrió a la altura del redondel Utila, Santa Tecla, Departamento de la Libertad, el pasado 24 de febrero. Según se alega, Ceseña se encontraba trabajando y se conducía en una motocicleta cuando fue embestido por una camioneta que venía saliendo de la residencia a los sueños. La Fiscalía confirmó que el afectado fue enviado a Medicina Legal para evaluar sus heridas y poder realizar un informe con base en los resultados. Y cuatro personas fallecieron y una resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en la carretera litoral. El accidente se registró en el kilómetro 56 de la referida vía en la jurisdicción del Cantonte, Coalulla, del municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz. Un sedán y un camión fueron los vehículos involucrados. Las autoridades informaron que el conductor del primero iba sobrepasando e impactó de frente con un camión. Las víctimas son tres mujeres y un hombre. Este último fue identificado como Joel Osealdo Osegueda Calpes, de 20 años de edad, quien residía en Mexicalos. Gracias por haberme acompañado. A una emisión más de Noticias LPG los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.